Intente que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad Que salga lo que quieras, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada Así reaccionó Piqué después de escuchar cantar a Milán y Sasha en la nueva canción de Shakira Es una persona que necesita pues atención y necesita ser protagonista y ahora pues nada, pues le gusta salir en los medios, etc. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad que yo lo miro en el lado positivo y que esté por ahí haciendo ruido, pues uno más Los internautas esperaban la reacción del exjugador en cuanto a la participación de sus hijos en la nueva canción de Shakira Muchas personas criticaban la música de la colombiana ya que sus letras dedicadas a Piqué afectaban directamente a sus hijos Pero ahora con acróstico la colombiana demuestra que son más fuertes de lo que parece Sin embargo criticaron mucho a la colombiana por inducir a sus hijos tan pequeños hacia un mundo de escándalos Pero recordemos que Piqué también ha hecho participar a sus hijos en el mundo del marketing y el ojo público Eres tú, eres el centro de atención Al exjugador no le gustó para nada ver a sus hijos cantando por primera vez El catalán esperaba que al menos alguno de sus dos hijos se inclinaran por el mundo del deporte Tal cual como él dedicó toda su vida al fútbol Sin embargo los hijos de Shakira llevan el arte en la sangre y en acróstico mostraron sus habilidades en el canto y los instrumentos Para lo que necesites estoy Vía Twitter el exjugador compartió varios mensajes haciendo alusión a la participación de Milán y Sasha El jugador dijo lo siguiente ¿Pero esto qué es? Todo el día me están hablando de acróstico El español no estaba enterado de la intervención de sus hijos y la noticia le cayó como agua fría Piqué después de ver a sus hijos empacar todos sus juguetes y su ropa Abandonando el lugar donde los vio crecer Tuvo que sentir un poco de melancolía Pero a juzgar por su comportamiento narcisista Seguramente no le generó ningún impacto Shakira a diferencia de Piqué siempre sostiene a sus hijos de la mano Mientras que el exjugador parecía olvidarse por completo de la compañía de sus hijos Un dato curioso que aparece en el video de la canción es cuando se apagan las luces de lo que parece ser una cancha de baloncesto Recordemos que a Shakira y Piqué les gustaba jugar este deporte juntos y lo dejaron plasmado en la canción Me enamoré Pero ahora esta historia llegó a su fin Lo que sí es cierto es que Shakira y sus hijos ahora están en un nuevo nido Dispuestos a experimentar nuevos desafíos y superar todo el trauma vivido Para lo que necesites estoy Pero tú qué opinas de todo esto Crees que Piqué está de acuerdo con que sus hijos se inclinen por la música y no por el deporte Crees que Piqué después de ver la participación de Milan y Sasha se sienta arrepentido Siempre nos ha importado tu opinión Interactúa con nosotros mediante la caja de comentario y dándole like a este video No olvides en suscribirte Se nos rompió solo un plato No toda la bajin